La vieja tiene un perro en el refrigerador. No puedo creer, este perrito está muy mal. Hay más perros ahí, ha de haber perros muertos, obviamente. Llegar a caso extremo de necesidad no es justificación para cometer delitos. En Puebla, vecinos de la colonia Bosques de San Sebastián ingresaron al domicilio de una mujer a la que acusaban de robar mascotas y descubrieron algo aterrador. Una chica comenzó a transmitir en vivo al ingresar a la vivienda, donde encontró dos perros muertos en un refrigerador y un cuarto lleno de animales vivos en jaulas y malas condiciones. Todo el caso se originó cuando a través de redes se solicitó ayuda para encontrar a un perrito robado. Luego de transmitir en vivo, al lugar llegaron decenas de personas para intentar linchar a la mujer, quien también fue acusada de abandono al descubrir a sus dos hijos pequeños en mal estado y uno con una discapacidad motriz. Actualmente la culpable se encuentra bajo la disposición de las autoridades para presentar una denuncia formal en su contra. Habitantes de la comunidad aseguraron que la mujer se dedicaba a vender tortas de milanesa en una parroquia cercana, pero en realidad las hacía con carne de animales que hurtaba.